Hice una clientera 100%. Yo quisiera saber también, ahora mismo en la sociedad dominicana solamente se han resaltado hechos de mujeres que producto de celos, las parejas le lanzan ácidos, escasas excepciones hay de hombres que dan a conocer su historia como lo has hecho tú. ¿Qué mensaje tú le das a la población en sentido general y a la gente que cree que haciendo ese tipo de daño creen que logran sus objetivos? Bueno Dalís, el que hace un hecho de esta magnitud yo considero que no tiene corazón porque el tú poner a una persona a sufrir de por vida, porque es un sufrimiento de por vida yo le aconsejo a esas personas que tienen en mente hacer daño así que le pidan a Dios que le quite eso de su mente porque por medio de este producto, a esta química, habemos varias personas principalmente como tú acabas de decir, muchas mujeres con sus rostros dañados al igual que yo. O sea, no contamos con un físico dentro de lo normal porque tú sabes que esa química te desfigura por completo, te cambia la vida. Y en este caso veo que tú has asumido con mucha valentía esa situación que te pasó otros se acorralan en su casa, se arrinconan, algunos hasta se quitan la vida y yo veo que tú has sabido sobrepasar eso. ¿Cómo tú lograste eso? O sea, ¿qué hecho te ha marcado a ti o qué cosa tú piensas todos los días que te permite cada día levantarte con más fuerza? Bueno, en primer lugar, soy muy creyente en Dios y tú sabes que nosotros las personas debemos de tener fe y pedirle a Dios poner nuestra mente todo el tiempo positiva. Yo no quisiera estar así, pero Dios me dio una segunda oportunidad. Entonces, cuando tú te ves tres meses postrado en una cama sin tú saber si va a sobrevivir en la situación mía, yo siempre he puesto mi mente positiva y he querido salir siempre hacia adelante, no me pongo obstáculo de ninguna índole. Yo hago mi vida normal, aquí el pueblo de Atomayor sabe que me ven a diario, que yo soy una persona que no le hago daño a nadie, que lo único que siempre mis padres me enseñaron fue a trabajar y a tener dignidad.